En el portal de Belén no hay mula ni buey, pero hay familias que no llegan a fin de mes. Y en el de Paco vive Angelines, que con 84 años lleva tres sin recibir una visita. Quizá en tu mismo portal también haya personas que necesiten una mano. Esta Navidad, cada portal importa. Caritas.